Desde aquí su amigo y servidor, Padre José Luis Bautista González, en una mirada en la historia. En pasado junio, el Comité Internacional de Derechos Humanos, que tiene su base en Estrasburgo, Francia, dictaminó unánimemente, apoyándose precisamente en otros artículos de tratados internacionales, como el de San José y el de Derechos Humanos, que no puede haber fiabilidad en cuanto a utilizar el término homológico de matrimonios igualitarios. Ciertamente esto se dio desde junio, pero qué terrible es que muchos medios de comunicación pasaron por esto, esto, que por cierto, el presidente José López Portillo, de feliz memoria, en marzo de 1981, suscribió a México en estos tratados internacionales. Por tanto, si México está unido a estos tratados internacionales, primero tendría que reflexionar de que no se le puede dar carácter matrimonial a las personas que desean, dos hombres y dos mujeres, vivir de esa forma. ¿Cómo podemos resumir estos artículos en que se apoya tal decisión? Primero, afirma que el matrimonio está compuesto entre hombre y mujer. Así es la ley en estos tres organismos internacionales. Por tanto, si el matrimonio es entre hombre y mujer, aún dice la adhesión de Estrasburgo que, utilizando la palabra justicia, y si la justicia es la perpetua y eterna voluntad de dar a cada quien lo que corresponde, no se comete ninguna injusticia contra aquellos que quieran u opten por esta decisión. Pero también, algo fundamental que nos dicen estos tratados es que por derecho natural se tiene que conservar tanto la institución matrimonial como la institución familiar. Tal clara es la ley que, por cierto, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México tendrían que pedir una disculpa por aquella decisión que octubre ante la argumentación de dos mujeres que querían contraer el matrimonio y desechar esa jurisprudencia que crearon. Y tercero, ¿qué dicen estos tratados? Que el Estado tiene que tutelar, salvaguardar esta institución. Luego entonces, ni el Ejecutivo Federal, ni los gobernadores, ni los congresos podrían estar autorizados precisamente para extender el carácter matrimonial a la institución de hombre y de mujer. ¿Por qué? Porque si estos artículos dicen que el Estado tiene que tutelar, amparar y guardar, luego entonces, lamentablemente en México no se está haciendo lo que suscribieron un anterior presidente hace ya varios años. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Qué bueno que los señores obispos están actuando y están alentando a los fieles a participar en la marcha del próximo 10 a nivel diocesano, a nivel estatal y el próximo 24 a nivel nacional. Y qué bueno que las universidades han hablado y han suscrito algunas universidades de México, ciertamente todas ellas privadas, respetando, argumentando, que se debe de salvaguardar el matrimonio y la familia. Continuemos pues con esta lucha argumentativa.